Bien, entonces ahí tenemos facilitadoras virtuales, consejeras virtuales, que los muchachos pueden tener acceso y bueno, tenemos alrededor de 34.000 adolescentes registrados en esta plataforma anualmente 7.000 están registrándose, iniciamos nosotros en el año 2010 Ok, perfecto, y todo esto es gratuito para los jóvenes? Sí, claro, es gratuito para todos los jóvenes, tenemos dos modelos, un modelo institucional que es cuando nosotros vamos a un centro educativo, a una universidad o a un grupo donde hay jóvenes y reúnen ciertos requisitos, en primer lugar deben de tener computadoras conectadas a internet Ok Debe haber un director